Buenas noches mis zánganos y zánganas, les cuento que he pasado muy contenta leyendo los comentarios del zanganada pasado desde donde se nos están reportando nos escribieron muchas personas desde San José, Costa Rica, también de Guatemala y por supuesto no podían faltar los de nuestra amada Nicaragua que nos escribieron desde León ahí un fiel nos decía que en León quedaron palmados con el inicio de clases pero otra persona se lo refutaba diciendo que estamos palmados desde antes que iniciaran las clases ¿Qué piensan ustedes? También nos mandaron saludos desde Bonanza, Matagalpa, San Ramón y New York de verdad muchas gracias por informarse de las zanganadas que pasan en Nicaragua con nosotros yo soy Nidia Monterrey y esto es ¿Qué zanganada? Cada vez Cada vez que escucho al bache hablar Mi cabeza se enloquece Y me dan muchas nocias Lo que pregona No lo razona Solo le falta rebuznar Pues sí mi gente Solo le falta rebuznar No ven que ahora salió diciendo que Nicaragua necesita su propia arma atómica Así como lo oyen, arma atómica Y que más atómico que él y la Chayo que tienen a Nicaragua sumergida en tanta desgracia, pobreza y muertes La cosa es que el dictador Daniel Ortega se reunió con el canciller iraní Hossein Amir Y así como que el que no llora no mama le empezó a decir que Nicaragua debería tener su propia arma atómica para defenderse de los yanquis Y que los yanquis empiecen a respetar a los nicaragüenses También dijo pues que cada país debería tener su propia arma atómica para evitar que Estados Unidos lleve a cabo su plan de expandirse Pasando a otras sanganadas Ya ni los sacerdotes quieren quedarse en Nicaragua Pues claro, no los culpo Si ellos se comprometen con la verdad y de estar del lado del pueblo Excepto el cardenal Leopoldo Brenes Que no se ha pronunciado con firmeza ante esta dictadura Con todos los atropellos que está sufriendo la iglesia católica La cuestión es que muchos de los sacerdotes ordenados solicitaron por favor salir de Nicaragua En otras noticias siguen los chanchullos y los movimientos internos dentro de la dictadura Que no sabremos cómo son porque credibilidad tienen cero La cuestión es que supuestamente porque no sabemos si renunció o lo jalaron Nos dimos cuenta el pasado 30 de enero por el diario oficial La Gaceta Que uno de los compinches de Ortega En este caso Carlos Danilo Salazar Sánchez Renunció a su cargo como asesor presidencial en aeronáutica civil Y también al puesto de director del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Esto se informó sin dar mayor explicaciones Lo raro es que ya sabemos lo paranoico que son Y cómo andan de cuidadosos con los despidos y las renuncias Por eso esto nos deja muchas más dudas Ya para ir terminando con las sanganadas Resulta que la alcaldía habilitó un canal de WhatsApp Para que los ciudadanos puedan denunciar a las personas Que estén botando basura en la vía pública Esto con el fin de mitigar o de desaparecer Todos esos basureros y botaderos ilegales Yo les sugiero que empiecen a denunciar el basurero del Carmen Que aunque la campaña está pues todo tuani Si empiezan por limpiar ese basurero Quedan al 100 con todita Nicaragua Bueno mis ánganos yo con esto me despido Recordándoles que nos dejen en los comentarios Su valiosa opinión Y por supuesto que mencionen los lugares de donde nos están viendo No se vayan sin compartir y darle like a este video Hasta la próxima Chau 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 ch